Esto es Las Cosas Claras. El catastro masivo llegó a la zona San Antonio Norte, donde se entregaron 30 certificados y 7 planos de bien inmueble. La cobertura del catastro está llegando ya casi al 80% con todos estos programas y proyectos. Somos un municipio que está a la vanguardia con este tipo de instrumentos, tratando de llevar el trámite a la casa de los vecinos y evitando también que exista mayor concentración de gente en los espacios municipales.